... Nuevo contacto en directo, información de último minuto, nos vamos a la sede principal del Ministerio Público, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, va a hacer información en detalle. Fiscal, lo escuchamos, feliz mañana. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informará sobre los avances en la persecución del delito de femicidio. Escuchemos de inmediato. Quiere sentar un precedente importante, yo diría con un carácter estratégico y a largo plazo, en relación a uno de los delitos más repudiables, más repugnantes y más crueles que pueda conocer la sociedad venezolana, y yo diría la comunidad internacional, como es el delito de femicidio. Es decir, el delito que se comete en contra de mujeres, en estado siempre de vulnerabilidad, víctimas de hombres celópatas, violentos, de una sedicia, de una premeditación, de una agresión, sumamente peligrosa y letal, mortífera, que culmina, lamentablemente, con casos como los que voy a mencionar ahora, emblemáticos, donde este Ministerio Público, y así lo voy a advertir, a aquellos ciudadanos delincuentes, criminales, femicidas, que aprovechándose de una circunstancia emocional o sentimental, de cualquier carácter sin justificación alguna, terminan inicialmente golpeando, maltratando físicamente a su pareja, hasta culminar con el asesinato. No vamos a tolerar, en este Ministerio Público, impunidad en relación a estos casos, como lo vamos a demostrar ahora, con los detalles que voy a, públicamente a mencionar, en nombre de nuestra institución y en defensa de la mujer venezolana, de cualquier clase social. Porque advierto que este tipo de delitos no es, no vayan a creer ustedes que ocurre en un, en cierto sector de la sociedad venezolana, las llamadas clases populares, falso. Ocurre muy reiteradamente también en sectores de clase media profesional, o de cualquier clase. Este tipo de sujetos, delincuentes, muy peligrosos, de la peor calaña, les advierto que los vamos a perseguir, donde se encuentren, y no van a tener protección alguna, justificación alguna. Porque la celopatía como enfermedad mental culmina, lamentablemente estamos viendo con casos como los que voy aquí a mencionar, y con un balance final, donde lamentablemente dejan huérfanos a muchísimos niños, hogares destruidos, simple y llanamente por el delito, o la sedicia, o la intención, o la voluntad criminal de matar. Así que, no va a haber excusa, no puede haber excusa para castigar, y sancionar, con todo el peso de la ley, en defensa de los derechos humanos, y la dignidad humana, de nuestras mujeres. Voy a comenzar hablando por el caso del femicidio de Mayel Hernández, muy simbólico, que conmocionó a la sociedad venezolana. Yo quiero recordar que Mayel Hernández era una bailarina y estudiante universitaria, y el 3 de septiembre de este año, hace apenas unos días, una semana, fue víctima de este delito, del cual he hecho una introducción muy breve, pero muy clara, de femicidio. Yo quiero, con este caso, simbolizar, visibilizar, frente a todos ustedes, que este tipo de delito, repito, aparte del repudio ético, tendrá el castigo penal más alto, por parte de este Ministerio Público y el Sistema de Justicia venezolano. Tenemos que hacer también educación en función de esto. Promover, promover conciencia en torno a esto que estoy aquí narrando. Voy a detallar un poco la investigación, cómo la arrancamos, y las conclusiones que hemos tenido al respecto. La investigación la iniciamos el 4 de septiembre, tras ser informado el Ministerio Público del hallazgo del cadáver de esta joven en la urbanización Colinas de Betania, ubicada en Charayá, de Estado Miranda. A través de la investigación se verificó que el femicida es un parecido una metáfora, el femicida suena así como como hasta pudiera ser suave, ¿no? El femicida, repito, el femicidio es uno de los peores crímenes que pueda conocer la humanidad. atacó a la víctima con un arma blanca que le causó lesiones en varias partes del cuerpo. No conforme con esto, luego la asfixió hasta causarle la muerte. El agresor se cambió de ropa, la ropa que usaba, se trasladó a un sector despoblado cerca del automercado macro en Charayáve, y vean ustedes, vean la secuencia, primero la ataca, repito, con un arma blanca, con un puñal, luego la asfixia, luego se cambia de ropa todo premeditadamente y al final, ¿verdad? La lanzó al río, lanza al río el teléfono de la víctima y enterró el arma blanca con la ropa que usó durante la comisión del delito. Para esclarecer el hecho se realizaron numerosas diligencias e entrevistas y experticias que permitieron establecer la responsabilidad de la expareja de Mayel, de este homicida, cuyo nombre es William Enrique Infante Borges. Quiero informar que el 27 de septiembre el Ministerio Público solicitó ante el circuito judicial penal del Estado Miranda la orden de aprehensión contra este criminal el cual fue acordado el mismo día. Infante Borges fue detenido el 28 de septiembre hace apenas unos días y presentado el día 29 entre el Tribunal Tercero de Control del Estado Miranda Extensión Vallertull por el delito de femicidio agravado. A solicitud de nuestros fiscales se le dictó medida privativa de libertad quedando recluido en el centro penitenciario de Yare Yare 1 el Ministerio Público continúa practicando experticia a las evidencias físicas colectadas a los fines de sustentar la acusación contra este ciudadano y la responsabilidad del imputado quien hasta ahora vean lo lo delictivo de esto ¿no? A pesar de todo lo que hemos investigado las experticias la 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 contundencia de la investigación hecha por el Ministerio Público este sujeto no ha admitido haber cometido el hecho lo hace doblemente responsable se solicitó la erradicación del caso en el circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas en vista de su relevancia hemos designado dos fiscales en materia de protección de niños y niñas y adolescentes para garantizar los derechos de la hija de Mayel Hernández ahora yo quiero destacar otros casos este es muy emblemático conmocionó como sabemos a toda la sociedad venezolana pero no es el único yo quiero aprovechar esta terrible esta dolorosa esta lamentable circunstancia que estamos informando para hablar de otros casos muy rápidamente que el ministerio público con su investigación profesional logró que se hiciera justicia por ejemplo el caso de Roti Hidalgo y Rosa Hidalgo maestras en San Fernando de Apure se logró la condenatoria a 20 años de prisión contra el ciudadano Roldan Moreno que les causó múltiples heridas con árbol blanco y luego las calcinó el caso de Marisol Blanco se logró la condenatoria de 20 años de prisión contra Elvis Betancur con quien mantenió la relación y quien le causó la muerte con un cuchillo el caso de Suleyma Mejía se logró la condenatoria de 30 años de prisión contra su pareja Leonel Padilla que la atacó con un objeto contundente en la cabeza cuando esta decidió terminar la relación sentimental algo insólito quien puede excusar algo así si de quiso separarse se quiso separar pero entonces estos sujetos de altísima peligrosidad no se conforman con golpearlas previamente perseguirlas acosarlas seguirlas a todos los sitios sino las matan yo incluso voy a decir aquí algo es una opinión muy personal y la quiero decir públicamente en estos casos de 20 años de prisión yo solicitaría que sea 30 años ¿por qué 20? ¿qué atenuantes puede haber aquí por ejemplo en la maestra de San Fernando de Apure? múltiple jería con Ana Blanca igual las quemó ¿no? vamos a revisar eso que nuestros fiscales revisen y se le ve esa 30 años porque aquí estamos hablando de que aparte que las apuñaleó las quemó ¿no? yo solicito formalmente al al tribunal de la causa bueno y los fiscales nuestros tendrán esta instrucción ¿verdad? que se este estos dos estos dos casos que he mencionado también el de Marisol Blanco ¿verdad? este ciudadano el viejo de Tancur le causó una muerte con cuchillo la apuñaleó siempre el móvil es el puñal la acuchillara a la víctima sea revisada estas dos causas porque aquí hay premeditación aquí hay alevosía y la máxima pena no es 20 años es 30 años el caso de Yomari Patete se logró condenatoria de 30 años de prisión contra su pareja Armando Palomo quien le causó la muerte con un objeto contundente se encuentra en etapa de juicio en los siguientes casos Ángela Medina modelo asesinada en el estado Lara por su pareja David Ramírez y Estela Silva coordinadora del programa Hogares de la Patria del distrito capital asesinado en el valle por su pareja Ángel Mosquera contra estos ciudadanos debe venir todo el peso de la ley la máxima pena 30 años aquí hay que sentar precedentes definitivos y eso creo que en vocería del fiscal general de la república tiene un peso muy claro ante la sociedad y ante el sistema de justicia venezolano el balance que quiero mostrar rápidamente en este año que tenemos en el ministerio público ingresaron 93 causas 53 femicidios consumados y 30 frustrados privados de libertad 83 presuntos responsables 75 imputaciones y 70 acusaciones vamos a darle celeridad a estas acusaciones para que haya condenatorias nuevas medidas que voy a anunciar hemos decidido tomar alguna medida para optimizar la capacidad del ministerio público en la lucha contra los delitos cometido contra las mujeres especialmente el femicidio se reactivarán todos los casos de femicidio que la anterior gestión decidió archivar sin investigación a partir del año 2015 increíble o sea no solamente la anterior gestión fue cómplice en casos de tráfico de droga que no imputaba que no condenaba sino que extorsionaba a los traficantes de droga en los casos de corrupción sino tremenda sorpresa ahora en los de femicidio también repito se reactivarán todos los casos de femicidio que la anterior gestión decidió archivar sin investigación a partir del año 2015 se fortalecerán las capacidades técnicas de la investigación penal de todos nuestros fiscales y profesionales para la defensa de la mujer se creará el servicio de atención a las víctimas de violencia contra la mujer en todo el territorio nacional aumentaremos el número de fiscales regionales y nacionales con competencia exclusiva en delitos de violencia contra la mujer la labor de los 71 fiscales existentes se instalará una mesa técnica con las organizaciones y movimientos de mujeres a fin de articular acciones para la prevención de la violencia contra la mujer creo que ya terminando pues esta rueda de prensa queda bien claro queda bien diáfana nuestra voluntad política institucional repito de perseguir hasta debajo de las piedras a estos criminales que no pueden excusarse en nada repito no puede haber excusa alguna atenuante alguno con los delitos de femicidio por lo tanto pues de esta manera siento que el día de hoy estamos sentando un precedente importante abriendo una una brecha que no repito no es hoy que la iniciamos la hemos iniciado hace meses repito pero simbolizando el caso de Mayel tomándolo como referente y hablando de estos otros casos queda clara la voluntad repito no solo del fiscal general de la república sino de todos nuestros funcionarios de sancionar castigar y perseguir de manera implacable este flagelo que no vamos a permitir repito como en otros países se ha convertido en una costumbre ustedes saben que hay países en Centroamérica y en Europa donde caerle a palos a una mujer a una expareja inclusive y matarla es un deporte aquí no repito aquí no vamos a permitir eso y siento que esto que estamos haciendo el día de hoy es la señal más clara y diáfana de que el femicida será visto por este ministerio público y por toda la sociedad venezolana y por el sistema judicial como el enemigo número uno de la mujer venezolana muchas gracias gracias